Siguiente charla, cobertura de suelos, abono verdes, disertante, Ademirca Lecari. Recibimos aquí en el escenario, con un aplauso, presente también. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Buen suave, madame, madame. Cuidado con los lentes, ¿es un placer enorme? Una honra, parece que es un placer de la iguana. Una satisfacción muy grande estar aquí con ustedes, estar aquí en Paraguay. Te felicito con el donado. No es la primera vez, nuestros amigos, directores y departamento técnico, con la iguana, todos nuestros amigos y varios productores que son amigos. Y yo vine aquí, no fue para enseñar a ustedes, yo soy de Paraguay, pero tengo una ligación muy grande con Paraguay. He venido de Paraguay hace 36, 37 años, no sé cuánta veces. Y voy a estar compartiendo con ustedes un poco de nuestras experiencias. Yo soy un hijo de pequeño productor. ¿Quién de ustedes que no me conocía? Levanta la mano, por favor. La idea es compartir un poco los desafíos, los challenges para mejorar la agricultura. Usted sabe mejor que yo, soy un pequeño productor también en Paraná, soy técnico agrícola, soy gerardónomo, hace 37 años, 28 años, y después hice una maestría en Escocia, un dobleamiento en Londrina, un año en Estados Unidos, un año en Francia. Francia que llegué ahora, sábado último, estaban dos semanas en Inglaterra en Francia, aprendiendo, enseñando, enseñando un poquito, aprendiendo mucho. Estaba lá con los strikes, con la greve, los trenos, y toda la manifestación de los productores. Y estoy aquí para compartir temas técnicos con ustedes. Bueno, la mayoría de las cosas que ustedes ya saben mejor que yo, problemas como este, ¿no? Tenemos que checar la compactación, qué nivel de compactación que son nuestros suelos. Muchas veces, esto aquí, señores, esto no ascienda, no esto aquí es relojoso. Ahí en Minas Gerais, con 22, 23 años, que decían, no hay compactación. Y ahí cuando van a chequear, hay compactación severa. O sea, hay dificultad de crecimiento de raíz. Si hay dificultad de crecimiento de raíz, tienen problemas de aeración. Vamos a tener problemas de infiltración del agua. Si hay falta de oxígeno, vamos a tener falta de los microorganismos aeróbicos, que por excelencia van a ser aquellos que van a agarrar los residuos, claro, de los macros, los mesios. Pero ellos son los más responsables de la captura, de los secuestros de carbono, para prepararnos la materia orgánica del suelo. Entonces, tenemos problemas de erosión. Mira acá, en nuestra vida, aquí en Morilla, en el ministerio. Aún con el convencional, con la extracción animal. Pero no solamente con esto. Tenemos problemas. Y ahí tenemos que pasar para saber dónde estoy. El punto clave en nuestro entendimiento es saber dónde estamos. ¿Qué debemos hacer? Estoy cosechando 3.600 kilos, estoy cosechando 4.000 kilos, estoy cosechando 10.000 kilos de maíz, 12.000 kilos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el próximo paso? Hoy, ayer, productora de Brasil, Mayra Lelys y otros se están cosechando 6.000, 6.200 kilos de soya ayer. ¿Saben por qué? Aquí un poco ustedes van a ver qué esta gente está haciendo. Entonces necesitamos un diagnóstico de calidad. Tenemos que exigiar si hay compactación severa, si hay problemas biológicos, si hay problemas de desequilibrio dentro de los nutrientes. A veces tenemos muchos nutrientes, a veces tenemos poco. Por ejemplo, el caso del Chaco. Estamos aquí con Bruno Wolf, donde está Bruno. Están a nuestros amigos, el de Alfonso, nuestros amigos, productores de Hacienda acá. Aquí estamos jugando cada vez más, señores. Hace poquito hablaba, ya fue a la gente preguntar, ¿cuál mensaje de los productores? El mensaje que puedo ser mejor, el mensaje que podemos avanzar más. Siempre podemos avanzar más. Yo estoy desde el 77, entonces 46, 47 años trabajando con plantas de cobertura, trabajando con 167 diferentes especies de plantas y variedad. Y cada una tiene sus distintos efectos. Entonces tenemos que ver con los plantas. Y nunca, nuestro querido amigo, hermano, mi segundo papá, Rolf Stern, hablé con él esta semana de Francia, de Italia, de Alemania, visité el año pasado. Este es mi gurú. Todos nosotros tenemos gurú. Buscamos alguna gente que sea un espejo, un técnico, lo que sea, una persona, a Jesucristo, que van a traer conocimiento, experiencia. Este señor era el conocido del mundo lo más famoso, lo que más conoció, trabajó más de 7 veces en distintos países del mundo. Rolf Stern, que estuvo acá, en Paraguay, trabajó muchos años, estuvo acá, en la región de Hostelis. Y ahí comenzaron el 77, evaluando pequeñas parcelas, y esto fue replicado, y esto fue avanzado. Aquí tenemos nuestros queridos pioneros, y toda la siembra directa para los jóvenes. No comenzó la universidad, no comenzó el instituto de investigación, comenzó con productores, con inquietud de productores, con baja productividad, con elección, con un costo elevado. Entonces, de repente está nuestro saudoso Herbert Bats, que nos leyó hace tres años. Aquí está Bruno Pereira, y ya un poquito más, seis años más. Y este, Frank Dijkstra, que es holandés, que son de Brasil, los primeros pioneros que continúan con nosotros. A través de uno o otro en inglés, no te preocupes. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol del carbón en la biodiversidad? A esta palabra vamos a hablar mucho. Aumentar la estabilidad del sistema, aumentar la resistencia a especies exóticas, de planta de nía, o huits, o malezas, o bacterias, humos, aumentar el toque de carbón, reducir la pérdida de nutrientes, el nitrato, el azufre, el boro, el potasio, el suelo de loso, se van también en el residuo, ¿cómo vamos a hacer para eso? ¿Cómo aumentar la productividad del sistema? ¿Cómo ser más eficiente y buscar los nutrientes? ¿Y cómo disminuir la sustentabilidad de enfermedades? Estos efectos son más pronunciados cuando aumentamos el nitrógeno del sistema y también el secuente de carbón. Por eso el sistema tiene que trabajar como engrenaje, tiene que trabajar la parte biológica, física, química, pero ¿qué es esto eso? Don Leikowski. Está aquí Don Leikowski que vino acá muchas veces en Paraguay, maravilloso. Es un señor que tenía ochenta y pico años en Estados Unidos siendo uno de los ocho más famoso en los estudios de mudanza climática, en los estudios de secuestro de captura de carbón. O sea, para tener alimentación, seguridad, alimentación global necesitamos un continuo culturas de biomasa de cobertura, diversificación, rotación de biodiversidad y estos son también los tres principios de la agricultura de conservación. Buscar adaptación de tecnología, nutrientes y plagas. No necesitamos tener un perfil del suelo corregido, no tener problemas de aluminio, no tener problemas de compactación y esto tiene que ser por lote, no en toda la finca, en toda la hacienda. A veces vamos a utilizar queso en toda hacienda, a veces lo necesita. La doce de encalado de la cal, dos, tres, de nada, depende, por tanto, de este diagnóstico de calidad. O sea, crear una agricultura inteligente, activando la vida en el suelo de nuestro sistema de producción. Y ahí tenemos distintos, miocas y otros organismos que van a estar haciendo este error para nosotros. Y este es un desafío aquí de Paraguay también, y también es un problema muy serio de los brasileños, tres mayores, compactación, enfermedades radiculares, pudrición radicular y nematodos. Eso nos da unos tres mayores desafíos sin orden de grandeza para aumentar la volumptilidad del suelo brasileño. Entonces, tenemos que chequear si hay compactación, si hay nematodos, va la presencia de ellos, va la población. Mira, la cantidad de raíces que están incluidas. Esto aquí es para Chile, para Chile, para Chile, mire que no hay nódulos, no hay fijación, tenemos que estar con 28, 35 nódulos activos van a ganar el nitrógeno y el nitrógeno está por aquí, el de 2,78% del nitrógeno. Entonces, el luminoso va a hacer esto para nosotros. Para eso, vamos a tener que utilizar aquí el bradirisobio, el inoculante que es muy importante, la co-inoculación juntamente con el suspirido. Y ahí, mire acá, este dato de platilencos, un otro de martes con el denonema para que uno se dijo de léctus de íster que está creciendo mucho. Y ahí, capilla tí, también capilla margoso, esto es terrible. Y este platiléctro lo más es, el problema más serio que tenemos ahí en Brasil, en distintos cultivos. Opa, perdón. Y aquí tenemos un sistema radicular a importancia de las raíces del sistema. Es más o menos dos tercios de todo el sistema son raíces y son mucho más importantes para secuestrar carbono que la parte aérea de la biomasa de los materiales. Mira acá, la boca, sistema radicular más bajo por la compactación, por toxicidad del aluminio y también por deficiencia de calcio. O sea, necesitamos de calcio acá en la profundidad. Esa llamada coifa o zona de multiplicación, zona de elongación de la raíces, división celular. Y acá necesitamos tener calcio si no hay, no hay división celular, entonces tenemos que meter calcio en profundidad y el canal no va a ser esto. Por eso que el yeso, el calcio sulfate, el sulfato de calcio es fundamental para dejar que la planta, uno, dos, tres, cuatro dedos y ahí las raíces se van profundizando para aguantar sequía y diminuyendo riesgo de venta de continuidad. Por esto, el biopor de las raíces y las albrices van a permitir que las raíces se van para mejorar las cosechas y con esto vamos a aguantar el periodo de sequía. Venga acá, 76 milímetros de agua almacenada en este caso y acá con la responsabilidad de las raíces si tenemos raíces están vivas respiro por acá también no solo que la parte aérea la fotosite y las obras los tallos pero también tenemos vida y tenemos consecuentemente más raíces más infiltración del aire y también del agua. Algunos tienen directos por el marzo ustedes ya saben de esto que muchas veces los anemátodos hacen un pico de las raíces de este este que está apareciendo ahora hace mucho más que los platilencos y consecuentemente va a abrir una ventana para que entrem las enfermedades. Entonces muchas veces tenemos un cultivo con enfermedades que vamos a estar aplicando para disminuir el problema de la enfermedad y el problema es el anemátodo la gran mayoría las enfermedades están muy próximas de cada están juntos con los anemátodos por esto es importante que esta información nos junta y ahí tenemos muchos problemas ustedes saben ustedes mostraron macrofomina usarios que los tiran fritóficos y ahí nuestro querido encercarse que estaba aquí en Paraguay en el Congreso junto con los alemanes Polines Unidas que estuvimos juntos algunos años y nos dejó tal vez este por aquí que nos muestra esa maravilla tenemos que identificar estos son condiciones en fin de ciclo de soño y por qué significa que el suelo está enfermo entonces el suelo no está vivo y cómo vamos a hacer con esto ahí tenemos que trabajar con vacilos tenemos que trabajar con qué con tricoderma tenemos que trabajar con qué con boconia con tantas otras especies pseudomonas a suspirilo y con equilibrio de plantas rotación diferentes raíces que van a ver para que nos podamos enfrentar tenemos que saber cuáles son nuestros enemigos que están allí quiénes son los amigos si aumentamos la biodiversidad vamos a tener más amigos vamos a tener matación de millones millones de gente de organismos ayudando a nosotros esto ya fue mostrado por Fabricio ¿cuál está Fabricio? ¿no hay otro Fabricio? ahí está en el fondo aquí está la charla o muchos de los problemas de la pareja y es un desafío muy grande en todo el mundo ustedes saben terrible cómo vamos a hacer solo con herbicida pero con plantas de cobertura se van a ver de aquí a poquillo de aquí a poco una productora que disminuye en esa sarta 60% de herbicida esos 60 años 50% de herbicida haciendo qué diversificado entonces eso tenemos que tener en cuenta un solo saludable que es la llave mestra para alcanzar las altas productividades y ahí tenemos la risósfera hace unos 4 o 5 veces un cientista americano habló que los dos mayores milagres de la naturaleza de las plantas uno es la patosíntesis y otro es la risósfera porque aquí esta zona al lado de las raíces con muchos ácidos orgánicos con esos datos esto aquí pasa toda esta pananilla fantástico o sea es mucho mayor aquí en esta zona así la presencia la presencia de plantas raíces es fundamental para estimular actividad victoriana y no relaciones interacciones ecológicas para pasar en esto y es maravilloso pero que plantas tenemos estamos repitiendo la misma cultura soya maíz soya trigo repitiendo canola no vamos a tener tanta eficiencia mira acá la micorriza los homos micorrizes este hongo hace 6, 7 años y son los más estudiados en todo el mundo en clima frío yo volví ahora la semana pasada la semana estaba 4, 6 grados 7 grados voy a mostrar a ustedes de seguida que están haciendo ellos y también en otras zonas la micorriza son los homos usted sabe que los sina son fumicina nevaticina calicina hemicina insecticida van a matar la vida del suelo más o menos pero el mayor matador de micorriza no es sida que le prepara el laboreo cuando laboreo el suelo porque ellos son nativos entonces vamos a estar perdiendo estas eco micorrizas que pueden aumentar 90 o 200 veces la capacidad de solubilizar fósforo poro que trae agua para aguantar mejor a estas plantas por eso tenemos que ser cultivadores de micorriza de micorriza que está aquí una barrera física contra patógenos aquí fue aplicado el bacillus aminolequefacilis que es fantástica estas bacterias que hace como una nube alrededor de las raíces y usted sabe de breve me respondo dos me contesten los nematros donde están los ojos de los nematros está en la cabeza está en el medio del cuerpo está en la calda donde están ¿sabe dónde? ellos no tienen ojos los nematros no tienen ojos ¿y cómo se seguían en el suelo? por el olor y entonces según el olor ¿dónde van a buscar? van a buscar dónde están las raíces pero aquí hace una nerva y este nematro está perdido por esto un análisis del nematro tenemos trabajado mucho por esto estamos en 37 años y estamos en 47 años con varios nematologistas de alto nivel a nivel de nacido y también internacional entonces el nematro no va a morir porque él no va a ser alimentar es un cierto olor porque está protegido entonces ¿cuánto más biológico? ¿cuántas plantas distintas? mayor la barrera que vamos a alcanzar para tener como manejo tenemos que construir el suelo sabemos que los microorganismos estos son fotos reales es una pintura del doctor Rodrigo de nuestra Santa María que un 100 gramos de suelo puede tener 100 mil 100 millones 100 millones de arterias 100 mil millones 50 kilómetros de infas 100 gramos de suelo o sea nuestro suelo está vivo entonces tenemos los macros los mesos los micros que tienen su rol pero nosotros tenemos que hacerlo y también vivo activar activar la vida del suelo como tener más nutrientes más materia orgánica mejor control biológico por los energías naturales plantas organismos antagólicos proteger las raíces agregar al suelo infiltrar agua fixar filtración filtrar hormonas micro-risas muchas veces nuestra productividad no está aumentando ¿por qué? que no tenemos que agonar más fertilizar más ¿y para qué? entonces tenemos que tener muy claro ¿cuál es el próximo proceso? ¿qué es nuestro sistema también? mira acá hay una idea y la sirve incremento de la biodiversidad gran parte de los hongos de compositores hongo con hongos micorrísicos desde cierta y desde cierta dirección mire lo que da que la micorrísa la micorrísa hace aumenta la capacidad esto aquí esto es la capa de un libro internacional que no sabemos desde donde va la raíces no sabemos donde comienzan las las endomicorrísas tenemos las endomicorrísas dentro de la raíces también y acá una raíces enuda siglos la micorrísa y lo que hace con el fofo fertilización aumenta la capacidad de aguantar la sanidad de los suelos y aguantar sequía cuando tenemos y miren la capacidad de aumentar hasta un 79% de la capacidad de absorción de fofo de otros otros nutrientes entonces este sistema cuando ajustamos los nutrientes y llegamos y no hay compactación no hay erosión ¿cuál es el próximo paso? buscar diversificar con planta de cobertura ¿cuál planta vamos a utilizar? ¿cuál es nuestra ventana? ¿qué queremos? ¿qué nuestro suelo está pedido por nosotros? ¿qué nuestro próximo cultivo va a no pedir? y esto es importante mire acá a mi soldado internacional citado por el doctor Tervo Amado el porcentaje de nitrógeno en las raíces como nitrato este azul este que está azul la barra luz azul aminoácidos o sea el compuesto de nitrógeno está en verde los amídeos están en hielo y los uribeos en rojo estos componentes mira que fascinante que vienen de las raíces como el sudado la garaguita que sale de las raíces son parte de la asignatura la firma de la planta para crear la única para la espécie cada planta cada variedad tiene señor Ernesto y no hay una firma cada variedad diferente de avena de nado de cendero es distinta los estudados son diferentes de uno de los otros y cuando de un estudado diferente mayor la biodiversidad más organismos diferentes van a prosperar cuando un microorganismo mayor la capacidad enzimática que van a tener las enzimas que trabajan trabajan de la doctora Ieda Mendes con la equipo de RAPA ganaron premio internacional este fue el único idéntico del mundo ganó por el apoyo en Estados Unidos y estas enzimas son fundamentales para que cuando el rastrojo está se descomponiendo ese componente cuando va a desaparecer cualquier hoja de cualquier cosa de su tallo y le va a agarrar el CO2 como sale de nuestra nariz o agarrar el camino de se tornar el humus humificación y ahí el componente más importante el presentaje de enzimas de neta glicocidad entonces son enzimas que cuiden los de carbono entonces por ejemplo una avena mira como está la diferencia que se hace mira una semada un maíz un girasol un poroto una abeja un árbol un lupino tremoso trevo al blanco o sea cada planta es distintas cuánto más planta estamos haciendo estamos imitando la floresta y ahí vamos a tener aquel equilibrio que buscamos la risósfera esos son datos internacionales señoras y señores 150 veces más microorganismos que en el suelo como en todo o sea es fantástico y ahí tenemos las plantas de cobertura distintas aquí ustedes van a quedar con la presentación creo que van a estar disponibles a ustedes llegó más que alegra y se está mostrando esta presentación que hoy no esto terminé hoy a las 11 de la mañana unos 7 u 8 horas ¿por qué? porque estaba en Inglaterra Estados Unidos perdón Estados Unidos no vení en Francia y hablé cuatro veces en distintas zonas donde los problemas y los desafíos otros fueron totalmente distintas y aquí estamos hablando también distintos entonces tenemos plantas de cobertura que tiene efecto en el hongo del suelo y la gotilla fusaniose macrofumina plantas que aumentan o que disminuyen pero solo con la planta no vamos a conseguir solo la planta de cobertura no vamos a disminuir la masa solo la planta de cobertura no vamos a aumentar la productividad debemos aumentar un poco necesitamos de ellas necesitamos de lo biológico necesitamos del equilibrio de los nutrientes necesitamos de una física bueno o sea todos estos componentes tienen que estar integrados actualizados en el sistema entonces el corazón el corazón del campo es el suelo por favor vamos a cuidarlo entonces la importancia de la substancia súbica la función entonces ustedes la saben estabilidad estructural retención de agua regulación térmica biológica fuente de energías de nutrientes vínculo suelo blanda la química capacidad intercapital fiel de suelo de materia orgánica con microelementos suelo hermoso ansioso todo esto ¿dónde está Ivo? Ivo está por ahí está Ivo te mostraste este cuadro de una u otra forma lo mostré allá por la gente porque no estoy comparando acá Brasil con la Unión Europea no estoy comparando con Estados Unidos con Canadá con quien quiera decirlo aquí nosotros en biocontrol adopción de biocontroladores bioestimulantes biofertilizantes y aquí estamos creciendo y es que la revolución no hay de aquí yo estaba en Cuba tuve dos veces en Cuba y estaba viva la revolución de la agricultura de conservación la gente me miraba entonces esto aquí está pasando en todo el mundo uso de plantas no una planta más mix mezcla de hielo verdes que yo llevé para Francia 2001-2003 con mi amigo que voy a mostrar enseguida que está haciendo una revolución revolución en Francia ahora y en otros países también entonces esto va a pasar 20% de los productores estamos ahora adoptando esto y inclusive Brasil tiene los mayores preceptuales azul que están usando corrente de use esto aquí azul más claro está planificando para usar el blanco no están usando y no planificando y never have nunca escucharon hablar de estas ciudades uniento aquí entonces miren que nosotros estamos utilizando lo mayor estamos utilizando bioestimulantes estamos utilizando biofertilizantes también y con todos nuestros problemas que tenemos de diversas órdenes entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué es este señor? señor Henry hacía Daniela Cacerca que es un ejército de productor como muchos de ustedes necesitamos crear una agricultura más inteligente ¿pero qué es una agricultura más inteligente? es producir más o menos es crear siempre diversificar siempre aprendiendo con la más naturaleza tenemos que desarrollar un suelo vivo como se dijo en la insolvivan en Francia no escuchaba la gente hablar suelo vivo suelo vivo agricultura generativa el reino el chibra y caucho este es el grito de todo el mundo gente este es el camino mira acá esa área de soya perdón hay el billeto esa familia con problemas de enfermedades con problemas serios manejo integrado de suelo suelo vivo buscar diversas familias aquí tenemos el gran forrajero tenemos el billeto tenemos el tribunismo tenemos pasto por acá frotanaria o colores espectables de luminosa creminia policonácea creminia crucifera no mínimo cuatro familias hay estudios en Estados Unidos y vamos a demostrar que de 6, 8 a 12 plantas es ideal no mínimo cuatro familias pero si vacíamos dos, tres está bueno pero podemos ser mejor está cosechando 5 mil kilos si cosechamos 6, 5, 5, 7 estamos cosechando 12 mil kilos yo voy a mostrar el productor que tuvo el japonés quien estaba en el congreso internacional el año pasado en Fos de los Sur allá del hotel ustedes van a ver el japonés que está cosechando 23 mil kilos de maíz por etapa y que podemos explicar esto si se puede si se puede pero como hace entonces señores billi de engrenaje biológica física química tienen que estar trabajando si tengo un problema de enfermedad que está desequilibrado si tengo un problema físico no va a funcionar esto es el desafío que no hacer agricultura es fácil no, no es fácil y por eso la mayoría estoy hablando no de Paraguay porque conozco Paraguay hace 36 años que vengo acá tengo 5 libros de Paraguay para nuestro amigo paraguayo entonces estoy hablando de Brasil donde la mayoría con 80% más o sea 5 mil si crees que traigo salzo 3 mil 200 kilos están alcanzando 600 mil porque ellos están haciendo el 20 ellos conseguieron desarrollar este sistema ¿cómo vamos a llegar a esto? esta es la misma la maquinaria biológica hace el suelo funcionar ¿quién está hablando? no es Cargillano doctora Yana Mendes ¿quién conoce Yana Mendes? levanta la mano esta señora que es una microbiologista de las islas más famosas y quien desarrolló su trabajo junto con el equipo de Blanca es el trabajo fascinante de encima que fue el primer del mundo entonces vamos a estar juntos el 20 de marzo en una hacienda de productores de café la hacienda de que vamos a ver a esta gente seguida o sea tenemos que estar equilibrados de todo esto la memoria la memoria del suelo está ligada a su maquinaria biológica y no tenemos que buscarlo es importante interesante esto aquí señores es derrota a usted tuve dos veces no importa en vez de la tierra como ustedes tenían positivo con ellos y los primeros tenían 130 150 personas en Nottingham la tierra de Prominut donde tiene Nottingham Forest mucho frío estaba en la turma de la asociación de Sierra Directa tiene gente que vivan 35, 40 años 50 años o más la que Marte se fue en Inglaterra la Marte se fue ahí en Estados Unidos y lo pregunté ¿quién conocía Javier III? 1, 2 y conocían allá esto es la nación experimental más antigua del mundo por eso necesitaba investigación seria investigación científica y que sea realmente verídica bueno dejamos esto aquí y esto aquí ¿qué es? son plantas de cobertura con distintos sistemas de parte aérea con raíces diferentes y esto aquí queda un paradigma ¿cuál es? esta primera aquí es la crotalaria de Biflora que tiene 60, 80, 70 no se conoce que la García hace 43 años que trabajaba con ellas trabajé con 19 crotalarias con 29 brachiares años tras año tenemos experimentos de 37 años donde está testando variando física, química biología este experimento tiene 12 tesis 6 de maestría 4 de doctoramiento y 4 de doctorado tiene 34 artículos científicos 2 internacionales cuando hay que agregar el que escribió profesor Daniel T.C. de Francia que fue de 16 años que fue de la sociedad falsa del profesor Bill Harkoff que es una legend en los Estados Unidos y Wayne Reeves María Fink de la Universidad de Kessler mucha gente con mucho conocimiento juntos para encontrar lo mejor y para mí gracias